No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si hallar Y siempre me siento dentro de mí O me tengo yo que amar hasta aquí Mientras algo me ha dado en ti Mientras algo crecía en ti Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Y siempre me siento dentro de mí Te quiero, te quiero Y siempre me siento dentro de mí Te quiero, te quiero Y siempre me siento dentro de mí Te quiero, te quiero Y siempre me siento dentro de mí Los quiero, te quiero Y siempre me siento dentro de mí Y siempre me siento dentro de mí Te quiero, te quiero Que me extrañas, que me llamas Te quiero, te quiero Oh, 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 oh Y siempre me siento dentro de mí ¡Bravísima!